Para que usted si tiene dudas, si quiere aclarar puntos, si los quiere ver otra vez, lo haga. Así transcurrió el debate Antioquia Elige, Teleantioquia TV en grande, quien y que punto com, a nuestro partner, a nuestro asociado para el debate de ayer, mil gracias por la participación, agradecimiento especial a los periodistas invitados quienes nos acompañaron ayer, Mariluz Avendaño, J. Jairo Hoyos, Roger Vélez Castaño, Juan Carlos Hurtado y por supuesto ustedes, que brindaron una muy buena audiencia y de hecho durante esas dos horas, un poco más, la etiqueta numeral Antioquia Elige fue número uno en la tendencia nacional. Así fue el detrás de cámara. Esto fue lo que ocurrió anoche en el debate con los candidatos a la gobernación de Antioquia. Justo cuando comenzó a caer la noche llegaron al canal de los antioqueños, los representantes de cada campaña para participar en el sorteo de las posiciones que ocuparía cada candidato en los atriles durante el debate Antioquia Elige. Sobre las siete de la noche, las comitivas de cada campaña ya estaban listas con el acompañamiento del personal del canal para guiar a los candidatos hasta las oficinas privadas que fueron dispuestas para ellos. Consejos de último minuto y la entrada al estudio donde se encontraron cara a cara los siete candidatos que aspiran a la gobernación de Antioquia. Saludos amables, cordialidad y cada uno hizo serios esfuerzos por no perder la concentración. Sabían que durante dos horas las cámaras y los equipos periodísticos de Tileantioquia y Kenikec.com no perderían ni uno de sus movimientos. Cada palabra, cada gesto, la forma como resolverían las preguntas de Felipe Aramburo y de los periodistas invitados serían definitivos para conquistar a los electores. Señor candidato, muy buenas noches. La bendición, buena energía y en la recta final de las elecciones, los candidatos comenzaron el debate definitivo en el canal de los antioqueños. Muy buenas noches, bienvenidos al debate Antioquia Elige. La ronda de presentaciones fue cumplida y en el video wall apareció el mapa de Antioquia con las nueve subregiones del departamento. Los candidatos eligieron cada uno una subregión, Valle de la Burrá, Oriente, Occidente, Suroeste, Norte, Bajo Cauca, Nordeste, Magdalena Medio y Urabá. Al elegirla se desplegó una descripción de cada uno y los periodistas invitados retaron con sus preguntas el conocimiento de cada candidato. ¿Cómo hacer para que esos municipios que están en el oriente también transformen su POT? Reglas del juego muy claras. Cada candidato tuvo un minuto para responder y para la contrapregunta 30 segundos de oro para completar sus ideas. ¿Tiene usted entonces, digamos, programas concretos dependiendo de la situación concreta de cada subregión? El debate tuvo cuatro bloques y después de cada segmento, el debate ofreció minutos extra a los aspirantes que manifestaron que se sentían afectados por las afirmaciones de sus contrincantes. Si un candidato es mencionado directa o tácitamente, tendrá la oportunidad de un momento de aclaración. Y después, una ronda de preguntas para conocer la personalidad de cada candidato y poner a prueba su rapidez para contestar. ¿Reza u ora por las noches? No. ¿Para subir o bajar pocos pisos usa ascensor o escaleras? Escaleras. ¿Le gustan las cabalgatas? Mucho. ¿El disfraz que más recuerda de niño? De ratón. ¿Ha llorado por amor? Sí. ¿Prefiere los gatos o los perros? Los perros. ¿Sabe hacer el nudo de la corbata? Sí. Los candidatos volvieron a sus casas con una certeza, que acaban de pasar con éxito el último debate de Teleantioquia, el más importante de los tres encuentros que el Canal de los Antioqueños abrió para ellos, con lo mejor de su talento al servicio de la democracia, porque en el 2019 Teleantioquia es la elección. Ahora los invito para que repasemos algunas de las frases más recordadas durante este gran debate de Antioquia Elige. Se debe ir a una consulta popular para que el territorio, allá en el corazón, defina si quiere pertenecer al Chocó o quiere pertenecer a Antioquia. Ese ataque a las rentas criminales tiene que ser el ataque al narcotráfico, el ataque a la minería ilegal, el ataque a la extorsión, y eso se tiene que hacer con el uso adecuado e inteligente de tecnología. En transparencia hablamos de una reforma administrativa para crear la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Paz. Entonces, previo a un estudio serio, obviamente, generaremos una secretaría con los recursos necesarios y suficientes para que maneje adecuadamente el sistema de información, la cultura ciudadana, oportunidades para los jóvenes y la articulación del presupuesto para fuerza pública y justicia. El propósito de esto era hacer una minería que fuera rentable, que protegiera la salud de los habitantes de los mineros y los habitantes del territorio y que, por supuesto, ambientalmente no tuviera los impactos que se tienen. ¿Qué soñaba cuando fuera grande? ¿Qué iba a ser gobernador de Antioquia el 27 de octubre del 2019? ¿A qué le tiene miedo? A perder este ojo. Voy a garantizar que la fábrica de licores siga siendo 100% pública y no la voy a intentar vender como lo intentó vender en el pasado el señor Gaviria. Y acá tenemos que decirlo con nombre propio. Con los actuales recursos vamos a dirigir para ponerlos en el lugar que es y vamos a especializar unidades policiales e interinstitucionales de acuerdo a las líneas de gerencia de delitos. Porque el problema es que los delincuentes no pueden ser más inteligentes que nosotros, ni riesgos. Miren, una oportunidad muy interesante para poder contrastar de nuevo las ideas de los candidatos. Y otra cosa que me parece importante mencionar, Felipe, y es que en términos generales se desarrolló con mucho respeto el debate. Creo que no hay que temerle a los señalamientos donde se habla de nombres personales. Eso hace parte de la política. Es decir, que se pueda decir con quién no se está de acuerdo y por qué. Porque normalmente aquí hemos sido como muy cautelosos con ese tipo de comentarios, pero creo que finalmente, desde que se hagan con respeto, le ayudan a la democracia. Por supuesto, Carlos, y la metodología del debate de anoche, de los debates de Teleantioquia, pues tenían como propósito exponer los programas de gobierno y el candidato podía invertir su tiempo en lo que considerara. Incluso podría hacer referencias al otro. Y si es del caso, si ellos lo consideraban, atacarlos. Eso sí, la metodología sí tenía clarísimo la oportunidad de la defensa. Es lo mínimo que debíamos garantizar. No podríamos permitir simplemente los ataques sin la posibilidad que el ofendido, el señalado, no tuviera la oportunidad de defenderse. Era lo mínimo que podíamos hacer. Y con esa idea, pero además lo socializamos con mucho tiempo, la metodología era enviada dos, tres días antes a las campañas. Entonces, previamente a la hora de hacer el sorteo para ubicar los atriles, se explicaba bloque por bloque las oportunidades, posibilidades y los momentos de aclaración. Todo estaba pensado, socializado y aceptado por las campañas y los candidatos. Hagamos el resumen con las intervenciones de ayer. Hagamos el resumen, Felipe. Arranquemos con Aníbal Gaviria Correa. Sin duda fue uno de los candidatos más mencionados durante el debate. O los otros candidatos quisieron aprovechar este espacio para hacerle algunas reclamaciones. Con su habitual traje de campaña, tenis, jeans y camisa verde clara, que para él representa el departamento de tranquilidad y no violencia, acompañado por sus mejores amuletos, su esposa y algunos integrantes de su equipo de trabajo, llegó a Aníbal Gaviria. Sonriente y amable saludó al candidato Juan Camilo Restrepo. Y luego de un tinto, aunque asegura no es habitual, estaba listo para entrar al debate. Sabe que yo no tomo mucho tinto porque siempre me, como usted dice, me da mucha energía. Durante su intervención advirtió que la defensa de la vida es la prioridad, como fue en 2015 cuando, como alcalde, dejó la tasa más baja de homicidios. Vamos a hacer la misma estrategia, pero perfeccionada. Y esa estrategia es integral. No se puede atacar la violencia sin atacar antes y simultáneamente la desigualdad. Reiteró que es necesario crear la Consejería de la Migración con un futuro temporal, buscando el retorno de los venezolanos con apoyo internacional y local. En aspectos personales, dijo que va a misa los domingos, que monta en bus, que ha llorado viendo películas y da limosna. Ante los reproches y en algunos casos ataques de otros candidatos, aseguró que su trabajo es por los antioqueños y con los antioqueños e invitó a trabajar en unidad. La gente lo que necesita ahora es que pensemos en sus soluciones, que pensemos en proyectos, en cómo avanzamos en temas de educación, de vivienda. Como lo hizo en el primer debate de Teleantioquia, reiteró que la FLA seguirá siendo pública. El candidato anunció que su trabajo de campaña continuará hasta el próximo domingo, aunque ya no pueda ser en espacios públicos. 6.29, estamos haciendo el resumen con las participaciones, las intervenciones de cada uno de los aspirantes a la gobernación de Antioquia, quienes anoche estuvieron en el debate Antioquia elige. Y estamos siguiendo el orden del sorteo. Recuerde que previamente, antes del debate, en nuestra emisión de noticias, sorteamos la ubicación en Los Atriles. El primer lugar le correspondió a Aníbal Gaviria, luego a Juan Felipe Palau y así los demás. Y en ese orden estamos presentando el resumen. El candidato de la Gran Coalición por Antioquia, Juan Felipe Palau, insistió en que si él es elegido gobernador de Antioquia, va a crear la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Paz. Está convencido que con esa herramienta podrá recuperar la seguridad y el orden público en el departamento. Insistió no solo en que es una alternativa, sino que él es la mejor alternativa. En ese último debate de Teleantioquia, Antioquia elige, no fue la excepción que el candidato, Juan Felipe Palau, llegara de primero. Hacia las 6.30 de la tarde, arribó buscando el 30% de los votos de las personas que aún no han decidido a quién apoyar. Yo represento esa política alternativa a las nuevas ciudadanías, con la mejor buena voluntad de ofrecerle al departamento un cambio. En el debate enfatizó que para dinamizar el sector eléctrico en el oriente antioqueño, se debe continuar con la inversión pública. Fortaleceremos a EPM y todo el circuito que ella tiene, porque creemos que hay que privilegiar en la inversión y el desarrollo de la energía pública para garantizar buenos precios a los consumidores. La principal bandera de su candidatura ha sido la creación de una nueva Secretaría de Seguridad, Convivencia y Paz. La fuerza pública no es que no haya, es que no ha habido la adecuada articulación en algunos gobiernos, sobre todo en los últimos, que la ponga a funcionar efectivamente. Además, el debate tuvo su espacio para que el candidato Palau diera a conocer algunos de sus gustos e hiciera algunas confesiones. En el último minuto donde los candidatos tuvieron la oportunidad de exponer por qué elegirlos como próximos gobernadores, el candidato Palau enfatizó en ser el lado opuesto a la política tradicional y con eso cerró su intervención en el último gran debate de Teleantioquia. Curiosamente, al candidato Palau le tocó la pregunta de si sabía hacerle el nudo a la arcoborbata. En todos los debates estuvo de corbata Palau. Mira, a mí me cae una... Raro en los candidatos de UP, Colombia Humana... Pero sabe que le preguntamos cuando vino aquí. Polo Democrático. Sí, él vino aquí y dijo que realmente era un acto de respeto, porque era un tema que requería una cierta formalidad. Siempre ha sido el más formal y el más protocolario. Mire, un comentario que me queda de casi todos los candidatos es una preocupación más. Es que casi todos están pensando mucho en generar más estructuras, crear más dependencias y burocracia. Y dos, todos dependen mucho del gobierno nacional. O sea, cuando les preguntan cómo van a hacer con los recursos, creen que el gobierno nacional les va a poner un cheque para todas las propuestas que tienen. Eso es lo preocupante. No sé si recuerdan, por eso, en dos debates, nuestro compañero Juan Carlos Velázquez le dijo, pero venga, no van a trabajar con la plata del míster. La plata del míster es la plata del gobierno nacional, del presidente Iván Duque. Usted, como gobernador de Antioquia, gestionando y buscando recursos o aprovechando los recursos, ¿qué haría? Fue un punto que les planteó Velázquez. Pero venga, sigamos conociéndolos. Anoche ustedes de pronto llegaron, llegaron cansaditos, no lo vieron, pero hoy queremos hacer esta reseña de cada uno de ellos, de sus ideas, de lo que hablaron ayer en el debate. Mire, llegar acá a Rengón de Antioquia con toda capacidad institucional y su oferta de educación y empleo para generar mayores oportunidades son las propuestas que hizo Iván Mauricio Pérez del Movimiento Compromiso Ciudadano durante este tercer debate a la gobernación. ¿Quién es y cuáles son las propuestas de Iván Mauricio Pérez? El candidato Iván Mauricio Pérez del Movimiento Compromiso Ciudadano abrió su intervención en el debate seleccionando del mapa interactivo la región del Bajo Cauca. Acerca de qué se debe hacer en esta zona para reducir el índice de violencia y homicidios, Pérez fue enfático en una propuesta para reducir la desigualdad. No es solamente la policía, la fiscalía, el ejército, sino que tenemos que involucrar también a los alcaldes y a la demás institucionalidad del departamento para llevar oportunidades. Y es que para Iván Mauricio Pérez la apuesta que ayudaría incluso a bajar los índices de homicidio radica en llevar la institucionalidad como el empleo y la educación a toda la población. Lleguemos con la institucionalidad completa y con las oportunidades, con el empleo y el emprendimiento, con el encuentro, con la educación, con la salud, con la vivienda. Así es que nosotros combatimos la inseguridad en nuestro departamento. Y quizá uno de los momentos más curiosos del debate donde descubrimos una parte más cercana y humana de los candidatos fue la sección al tablero. ¿Prefiere la tierra caliente o fría? Caliente. ¿Quién le enseñó a bailar? No sé bailar. ¿A qué edad se enamoró por primera vez? Trece años o catorce. ¿Ha enviado ramos de flores a una mujer? Sí. ¿Tiene dejados? Sí. ¿Dice groserías? Mucho. ¿Tiende la cama? Sí. ¿Le gustan los videojuegos? No. El candidato Iván Mauricio Pérez habló de su propuesta de convertir el centro minero ambiental en la Universidad de la Minería en Colombia y finalizó destacando de sí mismo el hecho de estar fuera de la política tradicional que ha caído en el clientelismo y la corrupción. Bueno, sigamos ahora con el candidato Mauricio Tobón. Él habló de algunas de sus propuestas, principalmente todo lo que tiene que ver con seguridad y con infraestructura. Dijo que su primer enfoque de ser gobernador será combatir el narcotráfico. El candidato Mauricio Tobón llegó acompañado por su esposa y su equipo de trabajo. Ubicado en el lugar correspondiente, comenzó el debate en el que la primera pregunta estuvo enfocada en la subregión del suroeste del departamento, en donde el candidato indicó que en esta zona de Antioquia se necesita avanzar en vías e infraestructura, además de apoyar al gremio cafetero. Vamos a generar crecimiento económico en todas las subregiones de Antioquia para poder generar posibilidades de empleo para todos los ciudadanos. Hoy el desempleo en Antioquia llega casi al 14%. Tobón afirmó que uno de los puntos de partida para la guerra es el narcotráfico, por lo que destacó que en su plan de gobierno el principal objetivo es combatir este delito que afecta en zonas como el Bajo Cauca y una de las propuestas sería pedir apoyo al gobierno nacional con más presencia de fuerza pública. El narcotráfico tiene agobiada Antioquia. Hoy la lucha contra el narcotráfico nos quita la posibilidad de invertir nuestros recursos en tener una mejor salud, una mejor educación, tener la posibilidad de mejor infraestructura deportiva, resolver los problemas de saneamiento básico. El candidato destacó que se debe continuar con las proyecciones de las autopistas de la prosperidad, al igual que continuar cerrando brechas en educación y salud para los antioqueños. Acompañado del excandidato a la gobernación de Antioquia, Juan Esteban Mejía, llegó a la sede de Teleantioquia el candidato Andrés Guerra. Insistió o anunció la posibilidad de gestionar una consulta popular para dirimir el diferendo limítrofe con el departamento del Choco por Belén de Bajira, Macondo, Nuevo Oriente y Blanquicet. Esta, una de las propuestas del candidato del Centro Democrático. Inseparable estuvo el excandidato a la gobernación de Antioquia, Juan Esteban Mejía de Andrés Guerra, en su llegada al canal de los antioqueños. Una sensación de alegría, de respaldo. Hemos venido hace varios días en este contexto, lo hemos visitado, hemos ido junto a diferentes regiones. El debate inició y la primera pregunta al candidato del Centro Democrático estuvo relacionada con el diferendo limítrofe entre Antioquia y Chocó. Considero como la siembra, democráticamente, que se debe ir a una consulta popular para que el territorio, allá en el corazón, defina si quiere pertenecer al Chocó o quiere pertenecer a Antioquia. Consejos comunales, red de cooperantes y tecnología fueron algunas de las propuestas a la hora de impactar la problemática de homicidios en Antioquia. Primero, excelente relación de motivación con el ejército y la policía. Segundo, voy a mantener contacto directo con los 125 alcaldes porque conocen la problemática del territorio. Al salir al tablero, así le fue a Andrés Guerra. ¿Tiene agüeros? Sí. ¿Tiene mascotas? Muchas. ¿Ha llevado serenatas? Bastantes. Un debate decisivo, a tan solo ocho días de conocer el veredicto de los electores. Con intensidad entreno en la maratón de los 42 municipios, llevo 18, me quedan faltando los demás y entre lunes a miércoles haré los 42 municipios en el territorio para estar con la comunidad. Y ahora el turno es para Juan Camilo Restrepo. Él representa al Partido Conservador, sus propuestas muy centradas en Urabá. Allí habló lo importante que es para Colombia esta región tan hermosa y tan, como decimos aquí, tan prometedora para el desarrollo del país. Antes del debate, el candidato Juan Camilo Restrepo se fortaleció en su fe. Su amuleto fue una medalla de lazos de amor mariano que le regaló un amigo y con la que le auguró el triunfo a la gobernación de Antioquia. En plena reunión se la quitó y me dijo, mi Dios va a poner en mis labios lo que yo estoy sintiendo. Este va a ser el próximo gobernador de Antioquia. Llévenlo. Empezado el debate, llegaron sus respuestas y propuestas más relevantes. En materia de seguridad, propuso llevar la oferta institucional a todos los municipios. La tecnología hará parte fundamental de su plan de seguridad. Vamos a realizar consejos subregionales cada ocho días con todos los integrantes de la fuerza pública. Donde amerite acolitar operaciones conjuntas entre la policía y el ejército en áreas rurales, lo vamos a hacer. Garantiza que la fábrica de licores de Antioquia seguirá siendo pública y que no la intentará vender como pasó en administraciones pasadas. Le apuesta al mercado internacional para mantener la fábrica. Y no la voy a intentar vender como lo intentó vender en el pasado el señor Gaviria. Y acá tenemos que decirlo con nombre propio. En la ronda de preguntas de cultura general y sobre su vida personal, el candidato mostró su amor por la familia y su gusto por la lectura. La lealtad es una de las cosas que más valora. ¿Qué clase de libros lee? De biografías. Estoy leyendo Winston Churchill. ¿Qué no perdona? La de lealtad. Le apuesta a la cobertura de servicios públicos en todo el departamento y a una estrategia especial para la seguridad y el desarrollo del oriente cercano. Y la minería fue uno de los temas detonantes del candidato Rodolfo Correa durante la intervención ayer domingo en el gran debate. La política es el arte de volver posible lo imposible. Esa fue una de las frases más contundentes que pronunció el candidato Rodolfo Correa, quien durante el último de los debates a la gobernación de Antioquia enfocó varias de sus propuestas en la minería. En el caso del nordeste, por ejemplo, vio en esta actividad una salida para reactivar la economía de esta subregión. Lo que hay que hacer es especializar ese nordeste de acuerdo a su vocación productiva, que es la minería. Tenemos que formalizar todos los mineros artesanales que no tienen acceso a una minería absolutamente regular. A nivel departamental fue enfático en que se iba a poner la camiseta y él mismo sería el director de la mesa minera. No voy a tener cargos de segundo o tercer nivel. Yo mismo, Rodolfo Correa, me voy a personar de la mesa minera. A nivel personal, el profe, como lo llaman cariñosamente sus simpatizantes, hizo varias confesiones respecto a su aspecto personal. Se hace manicure. A veces. Se ha puesto faja. Sí. Se depila el cuerpo. No. Por último, el candidato a la gobernación de Antioquia confesó que el debate Antioquia Elige, organizado por Teleantioquia... No, me lo felicito. Este debate está muy interesante. Seis cuarenta y ocho. Finalmente fueron cinco los debates que hizo Teleantioquia TV en grande de cara a estas elecciones. Tres, con los aspirantes a la gobernación de Antioquia. Dos, con los candidatos a la alcaldía de Medellín. Generó todo un despliegue de recurso técnico y humano. Todos nuestros equipos articulados para el éxito de estos debates. Y por supuesto, el liderazgo de la gerente de Teleantioquia, Mabel López Segura, que esto dijo al cierre del debate de ayer. En Teleantioquia quedamos satisfechos con la ronda de cinco debates que hicimos. Tres a la gobernación de Antioquia y dos a la alcaldía de Medellín. Estamos tranquilos y satisfechos porque entregamos garantías. A todos los candidatos le dimos la posibilidad de expresar lo que quisieran. Y también le dimos garantías a los candidatos que se sintieron atacados para que pudieran ellos responder a esos señalamientos. Quedamos satisfechos porque sabemos que los antioqueños van a poder comparar entre esas siete opciones que hay a la gobernación de Antioquia y el 27 de octubre poder tomar esa mejor decisión. Y mucha atención, como un ejercicio periodístico riguroso para mostrar las visiones, la personalidad y las propuestas de todos los candidatos a la gobernación de Antioquia, así ellos mismos calificaron ese debate. Y también los periodistas invitados conversaron y opinaron sobre este gran debate Antioquia-elige. La generalidad es excelente, balance maravilloso, porque el aporte que se les hace a los candidatos y se les hace a la democracia es indudable. Pero muy especialmente a los televidentes, porque han tenido la oportunidad de ver cuál de ellos puede ser su próximo gobernador de Antioquia, con claridad, con preguntas que tienen que ver con su programa de gobierno, con sus propuestas e incluso hasta con su personalidad. Eso llama empatía. Esa respuesta de candidato al tablero, eso genera algo que llama empatía y que permite que mucha gente diga, ay, me gusta, se parece a mí. Excelente, felicitaciones. Tele Antioquia hizo el gran trabajo de pedagogía democrática que le corresponde a un medio de comunicación de la importancia de Tele Antioquia. Los periodistas que fuimos invitados entendimos las reglas del juego. Muchas veces no sabíamos ni siquiera a qué candidatos le íbamos a preguntar. Me parece que los candidatos pudieron visibilizarse, pudieron exponer sus ideas. Me parece que eso es lo más interesante. ¿Qué van a hacer en las subregiones? Eso es muy importante porque a veces hay candidatos que conocen muy bien Medellín, el área metropolitana, pero no se sabe si conocen el Urabá, si conocen el Bajo Cauca. ¿Aquí hubo la oportunidad de saber si tenían al departamento en la cabeza? Bueno, yo creo que es un balance muy positivo. Los antioqueños creo que pudieron ver las propuestas de todos los candidatos y no solamente las propuestas, sino también las actitudes. Y creo que eso es muy importante. También le da un norte al ciudadano para saber qué tipo de liderazgo es el que quiere para dirigir Antioquia los próximos cuatro años. Creo que fue un espacio donde pudimos conocer no solamente esas propuestas, algunas veces acartonadas, sino también un poco de ese gusto, de unos datos muy personales que nos hacen ver que los candidatos son personas de carne y hueso como nosotros. Pero yo voy a aprovechar en este momento. Hoy mi señora madre está cumpliendo años. Mami, feliz cumpleaños. Lo tienen ustedes con más de Consejo de Redacción.